El 17 de mayo de 2018, el mandatario tuvo una visita fugaz al cantón de Pérez Celedón y concedió en ese momento una entrevista con Televisor al Sur Canal 14, donde habló de varios temas, uno de ellos sobre visitar el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Son seis cantones en la zona sur del país. Durante la administración anterior se criticó muchísimo, sobre todo Buenos Aires. Siempre esperó un presidente. ¿Cuál va a ser su política en visitas hacia la región brunca de nuestro país? Bueno, mencioné en campaña y lo sostengo como presidente que para la región de Buenos Aires, o el cantón de Buenos Aires, que tiene problemáticas muy específicas, he comprometido un equipo de trabajo que esté destacado específicamente en Buenos Aires, que responda a Casa Presidencial, pero sobre todo para articular un tipo de comisión o diálogo entre las diferentes partes para promocionar el empleo, para promocionar soluciones específicas. Mi experiencia es que debe ser desde la comunidad, con apoyo del Gobierno Nacional, pero desde la comunidad y las instituciones, que demos solución a todas las personas en el cantón de Buenos Aires. Así lo prometí en campaña y así lo ejecutaré ahora como gobernante. Ocho meses después de esta consulta, el presidente de la República, Carlos Alvarado, visitará al cantón de Buenos Aires, como dijo que lo prometió en campaña. Estará este sábado 19 de enero, cerrando su gira en la región brunca. De esto nos habló días atrás también el alcalde José Rojas, quien en la administración anterior criticó el por qué el cantón quedaba fuera de las visitas del presidente Luis Guillermo Solís. La fecha del próximo sábado 19 de enero, la visita del señor presidente de la República a Buenos Aires, el cual viene a ver algunos proyectos que se están desarrollando en el cantón y otros que estamos proponiendo. Tienen previsto que este sábado sea en el Centro Agrícola Cantonal y la Feria Bonarense, también el traspaso del terreno de Lindera a la Caja Costaricense Seguro Social, para la construcción del área de salud en este cantón y la inspección de las obras de la segunda etapa del Hogar de Ancianos.